Daniel, a ver, explícame, ¿qué hacéis en negocio inmobiliario y promotor? Buenos días, Josep. Pues básicamente yo te diría que tenemos tres pilares. El primero es el de negocio promotor, mediante el cual financiamos los proyectos residenciales, tanto la venta como alquiler, las famosas promociones. El segundo son las subrogaciones, que tratamos de captar el máximo número de hipotecas de los compradores de vivienda de las promociones que financiamos. Y el tercero es que ayudamos a los compañeros de BPI a coordinar y a desarrollar el negocio inmobiliario residencial en Portugal. ¿Y qué perfil de empresas hay actualmente? Pues yo te diría que tres. El primero, la empresa grande, la cotizada en bolsa o propiedad de grandes fondos internacionales. Un segundo, las empresas grandes y medianas familias que superaron la crisis y con las que trabajamos con gran fluidez. Y un tercero, el pequeño promotor local, aquellas cooperativas también de viviendas con las que tenemos mucha presencia gracias a nuestra capilaridad en los territorios a través de los centros de empresas de negocio inmobiliario. Y en CaixaBank, ¿qué pedimos para financiar una promoción? Bueno, por un lado pedimos un conocimiento y la experiencia, conocimiento del mercado y experiencia. Por otro lado, pedimos una aportación del promotor de fondos propios. Suele ser normalmente que aporten el suelo pagado con su capital. Y el tercero es un contraste de comercialización. Y lo hacemos mediante las famosas preventas. Y lo hacemos básicamente para saber que hay una demanda contrastada para ese producto en tipología, precio, etc., en esa ubicación en concreto. Con tu experiencia del día a día, ¿cómo está el mercado actualmente? El factor más importante diría que es un desajuste entre oferta y demanda. Hay una demanda por creación de hogares aproximadamente de 300.000 hogares creados nuevos al año y por contra la oferta es solamente de 100.000 viviendas. Eso lo que hace es que tensiona los precios al alza y se da también tanto en el mercado de compra de vivienda como el de alquiler de vivienda. En este último, en el de alquiler, sobre todo en el alquiler asequible. Daniel, si te digo que me quiero comprar una vivienda de obra nueva, ¿qué me aconsejas? ¿Que lo haga o que me espere? Lo primero que te deseo es mucha suerte, Josep, porque te va a costar mucho trabajo encontrarla. Y luego te diría que si encuentras una que corresponde con lo que buscas y se adecua, que la compres porque los precios de la vivienda y sobre todo los de obra nueva, por lo que te decía anteriormente, tenderán a subir. Gracias, Daniel. Gracias, Josep. Gracias, Josep.